bueno mire vean cómo nos quedó la preparación de la piñata muy bonita cascarones de huevos y 12 conos mi gente vean este vídeo al final para que vean todo el proceso de la piñata ya casi va quedando la piñata mi amor mira ya va quedando la piñata del año la piñata del año hay nada aquí lleva 365 huevos porque son los días del año lo que el año tiene y 12 conos del mes de los meses también enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto de septiembre octubre noviembre diciembre son 12 conos los 12 meses del año 365 huevos los días del año los que tiene el año son de huevos ahorita mi hija y le va a mostrar allá cómo se prepararon que llevan adentro a ella va a explicar ella llamaron que rey ya aquí en la buena calidad de vida yo voy a poner a este para tirarle el brillo de él de los conos ahí va ahí va mire es una chulada y por la verdad ahorita mi mujer le va a explicar cómo preparar esta piñata y la verdad son para nuestros nietos y la posada de año nuevo que hoy es el último día del año y hay que festejarlo con una bonita piñata y con una carnita asada porque no así es más noche y comidas activa con estos aquí colgar el hijo blanco porque porque van morada y luego ahorita se le van a pegar aquí también lleva unos papelitos ahorita el ratito las vamos a terminar porque esta se va a quebrar a las 12 de la noche a las puras 12 en cuanto llegue el año nuevo esta es la piñata del año mi gente preparada por doña Ramona y don Rosario que me está ayudando muy bonita muy linda ya quedó mi amor ahí está ahorita allá adentro les voy a seguir mostrando cómo preparar los huevos bueno miren esta les voy a hacer una mostración cómo se hacen los huevos miren así se les deja ese agujerito y se les rellena de confeti miren el que guste echarle un puñito de harina para que tenga más diversión la piñata bueno miren se le echa confeti y ya se le pone silicón aquí alrededor se le pone silicón y se le pone cualquier papelito miren se le pega y ya así bien pegadito y pues la verdad pues aquí los tenemos ya preparados ya listos miren miren ya tenemos estos ya listos aquí con el confeti y ya tapadito y así ya va se va poniéndose en la piñata cada pedacito así que le vaya forrando todo nomás dejándole libre de donde van los conos mientras ya te voy preparando lo que es la y por la verdad pues aquí está ayudándome mi hija haciendo los papelitos que van pegados donde van los conos así en la orillita del cono así es y ahorita pues que vayamos a a seguir poniéndole el brillo a los conos de la piñata afuera le vamos a seguir mostrando poco a poco bueno miren estos son los papelitos que van a ir pegados en el fondo del cono que van a quedar así miren así así van a ir pegaditos y más cortándolos con estas tijeras que lucen mejor miren ¿por qué? porque van dejando un cuadrito es como zig zag miren muy bonita la orillita que va dejando como un zig zag miren ya ven miren así y ahí va quedando el papelito miren se agarran así así y se agarran así 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 y ya se abre y ya se va pegando así en el cono así y ya va quedando así miren muy bonito quedan estos de zig zag miren lucen mejor en las piñatas más en las piñatas puede ser cualquier piñata pero esta es muy especial porque es de cascarón de huevo y ahorita la mostramos así ya nos va quedando nuestra piñata miren lo estábamos haciendo allá afuera pero la verdad es que se nos oscureció y nos tuvimos que meter para acá para adentro el tiempo ya es que lleva sus ojos ahí está falta uno ahorita se lo voy a poner para seguirle poniendo las barbitas miren como van quedando las barbitas te queda un poquito te queda diciembre me queda diciembre el ultimo ahorita lo ponemos ahorita lo mostramos otra vez ya aquí ya le estoy pegando el ultimo cono es que es diciembre dice mi señor esposo el cono de diciembre ya ahí está ahí quedó ya diciembre le faltó más de este ahí verdad poquito 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 le faltó con el dedo porque le le ahí está lo pongo así no no da porque queda muy empinado ahí está ya ya pegó bien bueno ahí está ahorita que le pongo las barbitas las voy a mostrar otra vez ponle todos los colisitos esto ya ya va quedando terminada ya me lo clava ya está bien bueno así vamos a seguir poniéndole estamos poniéndole el enlace lo que es las barbitas estas barbitas son muy económicas pueden comprarla son de esas cortineros son cortineros estos miren las que ponen para las fiestas son muy fáciles y rápidos de hacer y más económico ya ya me voy a parar porque ahí va y con poquito aquí si miren era complemento de ese ah bueno pues vale la más esto fue más falta silicón entonces dámela para acá ten este pon este yo lo voy a pegar ten mira la voy a tomar así mira qué linda nos está quedando mi amor esto ahora ponle más ponle más para meterlo allí para que se dengue con este uno con este pues ya queda más poquito que cuando comenzaste cuando empezamos y te voy a decir que no es cosa de un rato ni de una hora siempre lleva tiene su detallito ya le puse ya lleva silicón ya lleva silicón ¿cuántas te faltan ahí? faltan dos dos sí dos así se requiere esta piñata todo de color de las barbitas de color blanco porque resalte en la piñata de este es blanco es paz y tranquilidad sí porque es plateada o dorada es dorada esta piñata y pues especialmente para nuestros nietos así es para consentirlos y que las pierden ellos para que no se duerman a las voces de la noche brilla bien bonita la barbita sí muy bonito muy bonito ¿cuántas te faltan que dos? faltan dos ahí va esto va no te vas a quemar porque este silicón pues ya ves que está hirviendo está caliente ahí está está quedando está quedando está quedando está quedando está quedando está faltando uno uno me está faltando aquí me gusta el color lo blanco porque la verdad es paz tranquilidad lo blanco así es sí ya le pegamos al diciembre falta ya queda poquito falta tres primero parero marzo 20 vayna junio 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 el voto falta el voto te brincaste en noviembre es que ya ya me adelanté y que faltan unas cuantas horas para terminar el año unas cuantas horas y la verdad pues esperando también que por allá donde se encuentre gente pasen un feliz año nuevo deseándole a doña Ramona que se la pasen de lo mejor en compañía de sus seres queridos sus hijos sus nietos toda su familia reunido miren este papelito son los que van a ir puestos en estos fondos del cono miren aquí con este con este con este vamos a a poner aquí y ya nomás la van para mí por eso no es muy conveniente que esto llegue hasta acá porque de esta manera activa van pegados los papelitos estos hacia el fondo así muy bonito este trabajo la verdad la verdad que sí porque aquí la verdad pues te entretiene esta parte hace tiempo aquí muy bonito la verdad va a quedar muy precioso bueno y así le vamos a seguir poniendo hasta terminar ya que no terminemos le vamos a seguir mostrando mi gente ya estamos terminando de ponerle los papelitos ya nos ocupa esto así ya va el avance de esto de poquito aquí la piñata ya ya terminado terminado ¿dónde está santana aquí 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 así miren mi gente así quedó nuestra piñata muy bonita de ahora de la noche que la vamos a quebrar miren aquí qué bonito quedó los huevos miren aquí ya plateaditos muy bonita torraditos y la verdad bien maciza así nos quedó la piñata del último año ahí dígame que les pareció mándame comentarios por ser la primer piñata del año que hago de despedida y recibir el año nuevo muy bonita si es pues hay que quebrar a la hora que hay que a las doce a las doce de la noche y pues la verdad que les deseamos a toda esa linda gente linda y hermosa que pase una muy feliz año nuevo en compañía de sus apreciables familias para todos los seguidores que tenemos que nos han apoyado que nos sigan apoyando y que nos sigan viendo y pues muchísimas gracias y por ustedes aquí estamos así es que tiempos mejores vendrán así es así es mi gente y gracias a mi hija también que nos feliz año nuevo aquí está para toda esa gente linda donde quiera que se encuentre doña Ramona mi esposa y ahí estamos el millón y pasadito que se encuentre que se encuentre Gracias.